Normalmente la gente no ignora, si los animales también Es difícil, es difícil, es difícil para Las personas que no están acostumbrados, que en los sectores Quería hacer esta transmisión porque últimamente estoy haciendo como muchas transmisiones aquí en Facebook Live Y Facebook Live, no puedo creer, oigan yo siempre soy súper distraído en todas las transmisiones En Instagram Yif, aquí estás otra vez Le gustan las cámaras, ¿verdad? Parece que le gustan las cámaras Te gustan las cámaras, ¿verdad? Ey, yo Entonces Yif, ahora, les va Hola, ¿qué? ¿Puedo poner mute? No se puede poner mute Es que mire, imagínese que Mati me quiere decir algo pero me está diciendo que le ponga mute Porque te quería decir, te quería decir que te amaba y que querías a tu novio pero... No, pero aquí no se puede Aquí no se puede Luego, ¿tú no eres novio de Fede? Estamos en eso, estamos en proceso de... En proceso de que se hace es cierto Este... Intenta hacer... Voy a robar para sacarme una foto Ah, sí, obvio Dale, agárralo Y la foto, ¿dónde va a ser? En la foto En la foto ¿En la foto? Sí ¿Puedo seguir en el live? Agarró cuando quieres, ¿cierto? Yif 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 ¿Por qué me ignoras? Si yo te quiero Yif Agárralo Y, este, Mati, ¿qué tienes para decir? No, en realidad que estamos muy felices de estar acá contigo, Mario Gracias por recibirnos Y... Y Fede Bueno, la gente quiere saber algo aquí muy importante Y es si ustedes son pareja ¿Con Fede? Ajá Pareja Eso... Pareja Los harán en un próximo video Aaaaaaah Pero no, no se puso No, casi Por la luz Pero no se puso Por la luz Ché Ah, y luego Just in case Como que capite que después te puedo relacionar Y la imagen Ah, ok, ok Pero igual quedó bien Sí, sí ¿Cierto? Me lo puedo creer Me lo puedo creer ¿Qué? ¿Qué? No, está bien, está bien O sea, no pasó nada No, no pasó nada Argentina viendo esta transmisión Argentina 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 Soy Uruguay Pero igual Un saludo para la gente Uruguaya Un saludo para la gente Uruguaya Argentina Yo pensé Yo cuando los conocí Yo pensé que ustedes eran argentinos No, Uruguay Uruguay Bueno, voy a ir a tomarme fotos Si hago algo Si hago algo Hago una nueva transmisión ahorita Al rato Y nos vemos ahora Solo quería presentarles a Jifo Bye Bye